Es un gran orgullo haber tenido a todos ustedes aquí, aparte de haber trabajado en las mesas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y de haber participado en las asambleas anteriores, hoy nos tocó ser oficiones. Nos deja una experiencia, nos deja un ánimo para seguir adelante y a luchar por todos nuestros derechos. Agua, territorio, vida y salud y arriba todos. Porque todos mis compañeros participaron, ni uno más ni uno menos. Compañeros y compañeras. Y bueno, felices que habíamos tenido aquí. ¡Viva el Frente! ¡Viva! ¡Viva! ¡La lucha sigue! ¡Viva! ¡La lucha sigue! ¡Viva! 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 de San Gregorio Atapurco, pero sobre todo creo que también debemos agradecer a todos los que hicieron posible este evento, las compañeras de San Gregorio que estuvieron ayer en la cocina, también, a todas las compañeras y compañeros que estuvieron haciendo la limpieza, poniendo las sillas, haciendo que toda esta asamblea fuera posible. Sin esa labor de cuidados no habría posicionamientos políticos de la asamblea porque la labor de cuidados también es política. Y queremos decirles también que enfrente los pueblos que estamos aquí, que estamos de Xochimilco, de Iztacalco, de Tlalba, de Iztapalapa, que sepan que aquí de Coyoacán, de Milpalta, de Magdalena Contreras, de Benito Juárez, de Coco, que sepan que aquí tienen su casa, que sepan que aquí tienen su casa, que cuando necesiten solidaridad de los pueblos que vengan hacia acá, tienen su casa en cada uno de estos pueblos de la cuenca de toda Ciudad de México. Y pues gracias, sobre todo agradecer a San Gregorio Atapurco que San Gregorio no solo son, nosotros fuimos solo de comida el día de hoy, pero realmente quienes se llevan todo el reconocimiento y todos los aplausos son las mujeres y hombres de San Gregorio Atapurco. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias al Frente que se echó el trabajo de cocinar el día de hoy y como les decía, agradecer a todos, a todos los que estuvieron, sobre todo los que vienen de geografías tan lejanas, agradecer su presencia, sobre todo su paciencia, su sentir, sus aportaciones y a nombre de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atapurco, agradecemos y que hiciéramos que hay más compañeros aquí, agradecer primero a los compañeros porque de verdad han hecho un trabajo, no saben, hay días, o sea, tienen muchos días sin, siquiera sin dormir, han estado presentes en todo, este ha sido un reto muy fuerte para nosotros organizativamente y también queremos agradecer a muchos de nuestros vecinos que aportaron lo que podían, lo que tenían para que esto fuera una realidad y la intención siempre fue las mejores condiciones para sesionar y para verdaderamente llegar a situaciones que nos permitan avanzar. Les pido a Sochi si hace el agradecimiento general y luego nos vamos a la clausura por favor. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a cada presencia que tuvo aquí, humana y no humana, gracias por todas las mujeres que nos han estado acompañando en esta análisis, gracias por la fuerza que cada uno nos viene dando, seamos como gotas constantes que quiebran la piel, porque puede ser que una gota no haga nada, pero la constancia va a romper y hacer hueco en donde vayamos. Entonces, seamos, tomen esas gotas, seamos, hoy nos hemos reunido, yo no veo un río, yo veo un mar, y vayamos arrastrando cosas a nuestro paso, llevemos ese limo rico que va a ir nutriendo a cada uno de nuestros territorios. Yo hablo mucho en cuestiones naturales porque aquí creo que hay mucho aprendizaje y sabemos de observar los elementos que tenemos. Yo he visto mucha fuerza, muchos nutrientes de la tierra aquí, gracias por nutrirnos, gracias, gracias a nuestra madre tierra que nos ha sostenido hasta el día de hoy, gracias al ser superior que nos mantiene unidos, como esas granos de maíz en la mazorca. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, pero sí quiero, y gracias por darme la palabra, pero quiero agradecer mucho a los niños y juventudes que pusieron mucho de su voluntad. A lo mejor habrán escuchado un chiquito por ahí, ahí que andábamos buscando una mamá perdida o un papá perdido, pero de verdad, los chicos estuvieron también increíbles. Gracias por la confianza de darnos a sus pequeños al cuidado de nosotros. Por ahí, se los entregamos cochinitos, pero eso sí, estuvieron ahí cuidados. Gracias a los compañeros de la comisión, levanten su mano a la comisión de Conijus. Gracias por el gran regalo que los niños nos dieron ayer, no saben cómo nos inyectaron en su danza, en toda esa coreografía, verlos con sus chalejitos tumbando al sistema. Estuvo muy hermoso, gracias por el gran regalo. Hay regalos que son intangibles, momentáneos, que son efímeros, pero tienen un gran poder que nos dejan el recuerdo para siempre, eso espero. Y que esos niños también, las semillitas, yo les decía de un chapín, que somos ese pequeño lodito que ahí está y nos está nutriendo, pues esas semillitas fueron puestas en esos chapines, en algún momento van a terminar, en algún momento se van a trasplantar, y en algún momento van a crecer, y en algún momento van a seguir dando frutos y más semillas. Seamos esos chapines de la chinampería, sigamos nutriéndonos, sigamos creciendo, todos juntos, unidos, y todas, y todos, y todes, discúlpenme, todavía me estoy enseñando, estoy aprendiendo, estoy muy limitada, pero pongo todo en mí para que sigan sucediendo las cosas. Estoy muy conmóvita, muchas gracias. 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 dar la clausura oficial ah, vienen las compañeras las compañeras de la cocina las compañeras de la cocina hay compañeras que están detrás de la cámara porque son nuestra comisión yo ya sé que nos vamos a tardar pero pues no me hace, no siempre a las comisiones que son 12 o 13 comisiones la comisión de finanzas, comisión de seguridad comisión de salud comisión de comunicación comisión de alimentación comisión de niñez, comisión de cultura comisión de registro comisión, se me está entiendo otras comisiones arte y cultura, ya la dije arte y cultura logística, obviamente que eran otras comisiones de enlace y otras comisiones que nos hicieron posible estar aquí y la comisión de limpieza fue increíble bueno, pues el día de hoy 13 de agosto que en nuestro triste nuestra triste vida por favor comisión de limpieza y si bien tenemos que hacer todo rápido limpieza y comisión con todos nuestros errores y con todos como dice Xochitl con todo lo que nos falta aprender a comunicarnos y a establecer mejores cosas con todo eso lo dimos todo el corazón gracias al compañero del frente también y pues va a llegar la clausura de este de este de esta tercera asamblea del ANAVI gracias a la compañera Elizabeth que nos entregó los elementos y que nos hizo sentir todo lo que es volver a sacar la fuerza de los ancestros que nuestros guardianes que están en el cerro que está justo a nuestras espaldas que no las ven pero a ellos nos encomendamos y damos gracias de verdad de haber llegado hasta este momento aquí estuvimos y aquí estaremos entonces siendo las 4.35 de un patífico día 13 de agosto que también recordamos a los que murieron en esta en esa fecha donde llegaron los conquistadores y también queremos recordar a todos los activistas que han muerto por esta lucha del agua y la vida siendo las 4.35 damos por clausurada la tercera asamblea nacional del agua y de la vida hecha aquí en San Gregorio Atlapulco la tercera la tercera la tercera Para empezar la rueda, vamos a saltarte sobre la rueda. Hablando, favor. Y lo que faltan de comer, a comer. Hablando, favor. Hablando, favor. Hola, 4.39 de la tarde. 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 Hola, 4.39 de la tarde.